Ahora, lo mejor de todo es que Premiere es un software en el que podemos hacer una misma cosa de muchas maneras diferentes y al mismo tiempo lo peor de Premiere es que una misma cosa la podemos hacer de muchas diferentes maneras, lo que significa que ahora os lo voy a demostrar, para empezar a realmente hacer un video vamos a necesitar una secuencia, tenemos que crear una secuencia, simplemente vamos al archivo nuevo y le damos a secuencia, digamos que vamos a usar estos ajustes y ya aparece la secuencia, bueno como podéis ver yo en realidad quiero ir a una carpeta especifica, pero esto me parece un poco complicado en el sentido de que no lo veo muy bien, creo que es esto, si, este es el sitio donde quiero ir, pero si os acordáis de la tecla que mencioné antes, así lo podemos ver mucho mejor, sesión con Laura, pues por aquí tenía que estar, vamos a ver, ah bueno, es que estoy muy lejos, usuario, escritorio, vamos a ver, por aquí, suele tardar un poquito pero es porque está escaneando todos los videos y todo en general, entonces al abrir una carpeta pues nos muestra las fotos como fotos, los videos se pueden reproducir, pero bueno, lo importante es que ya estamos en la carpeta, y desde aquí podemos importar ya con botón derecho, podemos darle a importar, abrir el monitor de origen o mostrar en el explorador, vamos a presionar otra vez la tecla con la que minimizamos y maximizamos cada una de las ventanas, os he dicho que yo no utilizo la pantalla de origen, es bueno o malo, pues no lo sé, es simplemente en mi caso, no la suelo necesitar, pero bueno, vamos a ver lo que es la pantalla de origen y como exactamente funciona, porque aquí en realidad lo que tenemos es en lo que tendría cada uno, que quiere hacer un proyecto bastante bueno de video, son muchísimas tomas y todas ellas son cortas, normalmente, ¿qué significa esto? pues que hay muchas tomas que son parecidas y es complicado encontrar cuál es realmente la que quieres usar, por ejemplo aquí vemos dos tomas que parecen idénticas, pero son totalmente diferentes, por lo cual tendremos que ver de alguna manera cuál es la que queremos usar, ¿no? y así pues no podemos apreciarlo bien, bueno, lo que vamos a hacer es, bueno teniendo en cuenta que aquí abajo a la izquierda podemos verlo todo como lista, pero ya que no he puesto otros nombres a los archivos, pues no tiene mucho sentido, bueno, vamos a encontrar estos dos videos, y vamos a ver cuál es el que queremos usar, en un principio aquí tenemos una manera de reproducirlo y ver que es exactamente este video, si es bueno o no es bueno, pero bueno, vamos a darle botón derecho y primero vamos a ver lo que hace importar, bueno, como que no ha pasado nada, pero en realidad este video ya está en proyecto, ¿veis? aquí está la secuencia, 0,2, que es esta, y dentro está el video, ¿qué significa esto? esto significa que, no sé si os habéis dado cuenta, pero estaba como cargando un segundo, dos segundos, y este archivo ya está listo para ser utilizado, lo que significa que podemos ya directamente importarlo en la secuencia y empezar a mezclarlo con otros videos, pero bueno, la duda es si es este el mejor o el otro, vamos a ir al otro botón derecho y le vamos a dar a abrir el monitor de origen, aunque yo no uso monitor de origen, lo que voy a hacer es cogerlo y moverlo aquí, bueno, esto, esta ventana es como cualquier reproductor de DVD, tiene el botón de reproducir, retroceder, avanzar, luego esto te lleva a la última fotograma, ir a salida, pone aquí, ir a entrada, que en realidad te lleva a la primera fotograma, y bueno, pues tenemos, tenemos controles, ¿no? podemos empezar a reproducirlo, y dejar de reproducirlo, lo mismo, lo podemos, podemos mover con el ratón, que es una muy buena opción, en edición de video, con el ratón podemos mover todo esto, y controlarlo, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos trabajando con video en Full HD, si no me equivoco, lo que significa que el ordenador aguante y va bien, aún grabando lo que estoy haciendo en la pantalla, pero es porque estamos utilizando ahora mismo solo un video y sin aplicarle procesos, o sea, perdón, sin aplicarle efectos. También vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a ir por pasos, entonces, primero hemos hecho clic derecho, o sea, botón derecho en el video, le hemos dado importar, y se ha importado en proyecto, bien, este lo estamos revisando para decidir si queremos importarlo en el proyecto o no, bueno, imaginaros que queremos importarlo, botón derecho, ahora, si le damos insertar, va a ir directamente a la secuencia, y aparte de esto, se añade automáticamente el proyecto, bueno, tal vez no queremos utilizarlo todavía, es simplemente quería mostraros que es lo que pasa con añadir, o no sé cuál era exacto, insertar, bien, pero quiero abrir otro video para mostraros otra cosa, mostrar el monitor de origen, se muestra aquí, fijaros, si quiero que este video se añada al proyecto para ser utilizado más tarde, yo puedo hacer clic y arrastrarlo hasta aquí, o sea que el software es tan flexible que cada uno a su manera puede trabajar, hay gente que trabaja solo con teclas, o sea, con accesos directos de teclas, y está muy bien, también hay otros, como yo, que trabajamos con accesos directos del teclado, y con el ratón, también está muy bien, y hay otros que trabajan solamente con el ratón, o sea, todos estos botones siempre llevan el ratón y hacen clic, y para esta gente, pues esto es muy útil, porque también pueden utilizar su mejor método de utilizar el ordenador en Adobe Premiere, eso es lo que os quería mostrar, pero bueno, digamos que queremos comparar ahora estos dos videos, simplemente podemos arrastrarlo, y ver cuál de los dos sería más interesante, vale, ahora vamos a ver el otro, en realidad, ninguno de los dos me parece impresionante, pero bueno, vamos a quitar este, lo seleccionamos, y le damos a la tecla suprimir, ya está fuera del proyecto, no es obligatorio hacerlo, pero bueno, vamos a fijarnos en unos detalles más, y vamos a importar estos videos aquí, ¿de acuerdo? Primero, este reproductor, que es programa, es lo que verá la gente, a partir de esta secuencia, vamos a añadir estos videos aquí, y estos, se van a reproducir, y van a aparecer aquí, aquí tenemos las mismas teclas, pero tal vez, sería más fácil, a veces, usar teclas, o sea, del teclado, por ejemplo, el espacio, ahora mismo, no funciona, porque, no tenemos ningún video, pero aquí, por ejemplo, con el espacio empieza, es reproducir, le damos otra vez al espacio, y es pausa, es pausa, para pausar, el video, con, con las teclas para izquierda y derecha, podemos movernos, por el video, de una manera, un poquito más precisa, prácticamente, prácticamente, nos podemos mover, en cada fotograma, del video, ¿cómo lo hago yo? pues yo hago de todo un poco, y es lo que tal vez, recomiendo, lo mejor, para mí, es utilizar un poquito, el teclado, y un poquito el ratón, así te ayudas, con las dos manos, y trabajas un poquito mejor, con el espacio reproducimos, poco a poco, os estoy dando, teclas, de accesos rápidos, accesos directos, porque, yo realmente, cuando me lo explican, por ejemplo, la gente que trabaja en Photoshop, me va diciendo, un montón de, de accesos directos, o accesos rápidos, con teclas, y no se me queda nada, por eso yo intento, primero, mostraros, las teclas, poco a poco, y repetirlo, como por ejemplo, esta tecla, para ponerlo en pantalla completa, y aparte de esto, ahora sí, he añadido, el espacio, como, tecla para, empezar a reproducir, y detener, la reproducción del vídeo, y las teclas, de izquierda y derecha, para movernos, fotograma por fotograma, en este vídeo, bien, lo que tenemos aquí, es la calidad de reproducción, aquí dentro, si le damos a completa, la calidad aquí, va a aumentar, pero va a ser más difícil, para el ordenador, procesado, si le damos a una cuarta parte, tal vez, va a ir más rápido, del ordenador, pero vamos a perder, mucha calidad, no la perdemos, del vídeo final, sino simplemente, lo que vemos, pero normalmente, me va muy bien, a la mitad, de la calidad original, esto, repito, no influye, a la calidad final, de, del vídeo, que vamos a exportar, más tarde, bueno, entonces, esta es la pantalla, de origen, yo no suelo utilizarla, mucho, porque normalmente, sé lo que importo, y, lo que va, con lo que vamos a trabajar, es prácticamente, más tarde, con estos vídeos, que podemos importar, de la siguiente manera, y aquí, si os acordáis, os dije, si no sabéis, cuáles son, los ajustes, que tenéis que, poner, cuando creáis, una secuencia nueva, no pasa nada, porque esto, luego, lo va a detectar, y nos va a preguntar, y es lo que ha pasado ahora, fijaros lo que dice, este clip, no coincide, con los ajustes, de la secuencia, desea cambiar, la secuencia, para que coincida, con los ajustes, del clip, y ahora podemos decidir, si queremos, que el clip, que el vídeo, se adapte, a los ajustes, de la secuencia, o que la secuencia, se adapte al vídeo, entonces, yo le daría, cambiar, los ajustes, de secuencia, para que se adapten, al vídeo, y de la misma manera, podemos elegir, más vídeos, con el espacio, reproducimos, siempre igual, también lo ponemos, en pausa, y también nos podemos, mover con las teclas, para izquierda, y derecha, esto ha sido, para hoy, ha sido un poco, más largo, pero, al mismo tiempo, explico las cosas, con muchos detalles, para que todos, puedan entenderlo, aún así, no es importante, memorizar, todo lo que os he contado hoy, lo más importante, es entender, que, para hacer cualquier cosa, en Premiere, simplemente, tenemos que intentarlo, y los desarrolladores, de ese software, han pensado, en cómo hacerlo, para que, la gente, sin conocerlo, pueda controlarlo, entonces, ya sabemos, cómo, movernos, más o menos, por la, por el navegador, de medios, sabemos, cómo importar, al proyecto, cómo importar, a la secuencia, y cómo, enviar un video, que todavía no está, en el proyecto, a la ventana, de origen, para revisar, si realmente, este video, es el que queremos, añadir al proyecto, o no, eso es lo que hemos aprendido hoy, junto con, cómo crear, una secuencia nueva, teniendo en cuenta, que podemos crear, todas las secuencias, que queramos, más tarde, hablaremos, en qué sentido, tiene crear, más de una secuencia, lo veremos, un poquito más tarde, espero que este video, os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta, o cualquier cosa, me la podéis hacer, debajo del video, y yo estaría contento, y muy, muy feliz, de poder contestaros, de acuerdo chicos, pues nos vemos, en el siguiente video, en el que entraremos, en aún más detalles, si alguien no ha entendido algo, le recomiendo, volver a ver este video, hasta que lo entienda, y si no lo entiende, pues que pregunte, yo estoy dispuesto, a contestar, a cualquier pregunta, a cualquier persona, que necesite una ayuda, pues que le ayude, de acuerdo, nos vemos en el siguiente video chicos, y hasta la próxima, chao.